Tres mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron asesinadas en Oaxaca en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, confirmaron corporaciones policíacas. La madrugada de este 8 de marzo, agentes ministeriales tomaron conocimiento del ataque contra Francisca y su hija de tres años de edad, quienes fueron agredidas a balazos dentro de su vivienda, localizada en Santo Domingo de Morelos, en la región costa. La madre murió antes de ingresar el quirófano, mientras que la menor fue intervenida quirúrgicamente, pero debido a la gravedad de las heridas falleció durante la mañana. Por otra parte, ayer miércoles fue localizado el cuerpo de Cristi de 19 años de edad en un departamento de la Colonia Petrolera, en el puerto de Salina Cruz. La mujer falleció por las heridas causadas con un arma filosa, utilizada por el Olos Atacantes, según versiones extraoficiales, recibió una decena de puñaladas en el cuerpo. La víctima era estudiante de la carrera de Ingeniería Química, en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz. Al fatídico saldo se agregó la localización del cuerpo de una mujer, de unos 31 años, asesinada y enterrada en una fosa clandestina en el paraje El Venado, de San Pedro Villa de Tututepec, en la costa de Baxaca, reportada como desaparecida desde el 1 de marzo. A través de las redes sociales fue difundida la información de la desaparición de Josefina, quien al salir de su vivienda llevaba un sort de color crema, una blusa tipo camiseta de color verde y calzaba guaraches de plástico azul marino, y como seña particular tenía un tatuaje.